Tengamos un corazón agradecido siempre, un corazón que sepa ser grato, un corazón agradecido es un corazón humilde y no orgulloso y sabemos que hace Dios con un corazón humilde, Dios da gracia, ¿a quién? al humilde pero rechaza al, un corazón agradecido tiene la capacidad de reconocer que alguien o Dios fue de bendición para su vida un corazón orgulloso no reconoce nada, yo no sé usted hermano pero yo necesito la gracia de Dios en mi vida todos los días la gracia significa regalo inmerecido, todo lo que tengo es por gracia, regalo inmerecido